Y vamos a compartir el powerpoint. Esta grabación está lista, tengo que ponerlo aceptado. Ya, aquí estamos. Otro lunes, otra vez, otra clase, un déjà vu. Ya, esta es la clase número 3 de la unidad sobre la ausencia, exilio, migración e identidad, que corresponde a la narrativa, ¿cierto? Y estas temáticas, como ya habíamos mencionado, las estamos trabajando en narrativa, ¿cierto? En cuentos, en novelas, etcétera, pero de carácter latinoamericano, ¿ya? Entonces, por eso esta clase se llama Ficciones que narran la historia y la vida y la música. Esta es la clase número 3, ya que en la primera clase trabajamos, ¿cierto? Los conceptos sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Dijimos cuáles eran los conceptos, cómo los definimos, ¿cierto? Para la unidad y ninguno ejemplos. La segunda clase trabajamos sobre el conflicto, ¿cierto? De los personajes, cuáles eran los conflictos y cómo se desarrollaban. Y esta clase número 3, vamos a ver la visión de la sociedad que se plantea en un cuento latinoamericano. Ya, eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. A describir la visión de la sociedad que se plantea en un cuento latinoamericano. Para esto, ¿qué sería describir? ¿Qué es describir? Es decir, ¿cómo fue? ¿Parecía aplicar? ¿Cierto? Es como, sí, excelente. Es como parecía explicar, pero sin con tanto ejemplo, ¿cierto? Porque cuando uno explica de ejemplo. Bueno, en describir, uno identifica y lo dice, ¿no? ¿Cierto? No necesito dar tanto ejemplo. Pero dice que tenemos que describir la visión de la sociedad. La visión de la sociedad, ¿uno la puede ver a simple vista? No. ¿Cuándo no lee? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? ¿Cómo se llama esto? Uy, pero se me olvidó. La deducción. Deducción. Cerca, cerca. Casi. Casi, cerca. ¿Qué será eso que vamos a trabajar que no se vea simple vista? Que solo tenemos que identificar las pistas. ¿Implícito? Eso, lo que es implícito. La inferencia. Es bastante, es súper importante que trabajemos en la inferencia, sobre todo hoy, segundos medios, y porque vimos los resultados de la prueba de lectura, que tuvo unos resultados más o menos, no más. ¿Por qué? ¿Dónde se me cayeron? Se me cayeron en la inferencia. Porque había que identificar ciertos bastantes pistas, había que inferir. Por ejemplo, en lo que vimos en esa cuestión de los serenos, ¿se acuerdan? Exigimos serenos. Ya. Falto inferencia. No pudieron encontrar a qué se refería porque nos faltó inferencia. Estaba en las pistas, estaba ahí, pero no pudimos inferir. No equivocamos harto en el vocabulario contextual. ¿Por qué? Porque tratamos de, fuimos solamente a la definición, pero no lo adecuamos al contexto, a pesar de que habían pistas, a pesar de que lo veíamos inferir. ¿Ya? Por eso es lo que nos falta trabajar. Ahora, vamos a trabajar harto la inferencia en narrativa, vamos a trabajar harto la inferencia después cuando trabajemos con la unidad 2 de medio de comunicación masiva, ¿ya? Hay que trabajar harto la inferencia ahí, ¿ya? Y después, en la poesía, y vamos a trabajar una unidad de poesía, y no cualquier poesía, poesía del siglo de oro. ¿Ya? Poesía bien antigua. ¿Poesía de la era de oro? Del siglo de oro. El siglo donde estuvo, donde fue el auge máximo, ¿ya? De lo artístico, pero en España. Y hay que trabajar mucho la inferencia ahí. Inferir todo, porque ahí, ustedes saben que si es que hay algo donde no está lo explícito, es en la poesía. Y en la poesía debemos inferir. Entonces, es importante, ¿cierto? Que empecemos a trabajar, ¿cierto? Hasta ahora, y presten atención en esta clase, y vayan haciendo los ejercicios, haciendo sus tareas, para que puedan aplicar la inferencia. La Constanza me dice que, no se preocupe, Constanza, yo la voy agregando, ¿ya? Y, porfa, que usted, cuando ingrese el inspector, lo voy a decir, ¿ya? para que ustedes también se den cuenta que cuando ingrese el inspector, que esté la Constanza presente, porque, el inspector llega en ese momento, pasa la lista, y después no, si no están, no quedan. Y el Benjamín Chacón, ah, ya, no se preocupe, Benja. Se estaba, fue, fue que, tiene alguna emergencia, o fue un control. Un control. Muy bien. ¿Todavía no entra el inspector, Martín? No os preocupéis. Ya, entonces, inferir, ¿cierto? Estábamos hablando de la inferencia. ¿Qué es la inferencia? ¿Cierto? Es recuperar información implícita, ¿cierto? Esa información que está por debajo, como ustedes mismos decían, de un texto. Este tipo de información, a diferencia de la explícita, ¿cierto? No está expresada de manera clara, y directa por el autor del texto, ¿cierto? Se debe inferir. Es decir, se deben reconocer las claves en el texto, para deducir o concluir cierta información, e ideas. Por ejemplo, si yo estuviese en la calle, y dijera, oh, hay muchas personas con abrigo, yo infiero que hace frío, ¿cierto? Es como cuando uno está pasando por la calle, y todos están mirando a un lado, y como que uno mira también, ¿cierto? O todos están en la feria mirando a un lado, y uno va también a mirar, ¿cierto? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué estará pasando? Y uno infiere que algo, uno infiere que algo importante, pues, se supone, ¿cómo estarán todos mirando? En teoría. En teoría. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, para que ustedes trabajen inmediatamente la inferencia, y se den cuenta que ustedes lo hacen. Pero falta más práctica. Parece que lo hacen mucho con las imágenes, pero falta con lo escrito. ¿Ya? Entonces vamos a observar las siguientes imágenes, que son de la guerra. Y vamos a ver esta imagen, con esta. ¿En qué se diferencian? ¿Qué podemos apreciar? En una, en un campo de concentración, ¿se puede ver ahí? Y en otra es, dos hombres con un tanque y un perro. Ya, pero ahora en cuanto a las actitudes, ¿qué podemos decir? Ah, en la parte de arriba se nota que están amargos, así como, como sin felicidad, obviamente, están en un campo de concentración. O pueden que estén asustados, o lo que les espera. Ajá. ¿Y la otra? Se aprecia así como tranquilidad. Sí, es cierto, como que, miren, como que relajo. Claro, tenemos, hasta se ven felices. Tenemos, aquí tenemos una visión de la guerra. ¿Cómo es la, si, por ejemplo, si le preguntáramos aquí a ellos, que estamos viendo en un campo de concentración, ¿cómo es la guerra? y estamos viéndole las caras, ¿cierto? Y decimos, la guerra es horrible, es triste. Miren cómo están durmiendo, están asignados. Versus, estas personas que vemos en este tanque de guerra, y decimos, ¿cómo es la guerra? Al parecer es feliz. Y aquí tenemos estos otros dos ejemplos. De nuevo, ¿qué es? ¿Cómo es la guerra? Ahí entra el impacto de la aldo ahora. ¿Cómo es la guerra, cierto? Y decimos, tenemos a estas mujeres aquí, ¿cierto? De nuevo, versus esto. Entonces, ¿cómo es la guerra? Depende del lado del que se esté viviendo. Depende del lado, ¿cierto? Una cosa es depende del lado de cómo se esté viviendo. Y ahí, por ejemplo, ahí podemos también inferir que a lo mejor este es el durante la guerra. Y acá, este es el después de la guerra. ¿Cierto? También podríamos decir eso. Aquí, por eso, por ejemplo, ahí podemos, estamos hablando de la visión, de qué es lo que a partir de estas imágenes nos puede, podemos sacar ciertas distintas conclusiones. Podemos a través de estas imágenes inferir, ¿cierto? Es actitudes, ¿cierto? Sentimientos, ¿ya? Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con una novela, con un cuento, ¿ya? Que eso es lo que falta aquí en trabajo, segundos, medio, a modo general, ¿ya? porque al parecer, cuando tienen interacción con imágenes, como que pueden identificar o inferir más cosas que cuando lo, y eso que está escrito, es cosa de volverlo para la lectura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Vamos a ir a ver, ¿qué es la visión? ¿Cierto? Porque yo dije que hoy día vamos a aprender a identificar la visión, pero ¿qué es la visión? ¿Cierto? Son la idea, o conjunto de ideas que se transmiten a través del texto, ¿ya? Hay ideas que se transmiten durante un texto, lo implícito, ¿cierto? Constituyen las creencias que se transmiten respecto de diversos temas y acontecimientos. Por ejemplo, ¿cierto? Vimos, trabajamos con Santa María de las Flores Negras, y eso transmitía creencias, ¿qué creían los personajes? ¿Cómo veían la naturaleza? ¿Qué era lo que sentían? ¿Cómo veían la vida, por ejemplo? ¿Cómo veía la vida un trabajador de La Pampa, según el texto? ¿Mala? En deplorables condiciones. Claro, ¿cierto? Deplorables, malas, pésimas condiciones laborales, con un Estado que no lo ayudaba, ¿cierto? Podíamos ver, hasta podíamos ver asuntos de, sin querer, nos podíamos ingresar a temas políticos en ese texto, porque vimos que... Por ejemplo, por ejemplo, que decían todo el rato de que los de La Pampa vivían en un dibujo por el tema de que estén sacando salitre, y por ejemplo, los políticos cuando estaban ahí, durante el texto, mientras estábamos leyendo, no hicieron nada, estaban de parte de los empresarios, y del pueblo, el pueblo se sentía completamente... Desamparado. Desamparado. perfecto. Entonces, sin querer, ingresamos también a los temas políticos, porque, y podíamos observar, a través de estas pistas, esta visión. Entonces, se transmiten a partir, por medio de los elementos del mundo narrativo, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar estas pistas a través de los personajes, de sus acciones, de las formas de relacionarse con otros personajes, ¿cierto? Y el entorno, y sus problemáticas, ¿ya? A través de los problemas que tienen estos personajes, ¿quiénes son los personajes? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Qué es lo que hacen? Y a partir de todas estas, a partir de todos estos elementos, yo puedo identificar, cuál es la visión del, que está presente en el texto. Ahora vamos a identificar, vamos a ver tres ejemplos, de cómo podemos encontrar, la motivación de los personajes, las características de los personajes, y el conflicto en una narración. ¿Ya? La motivación de los personajes, es decir, ¿qué lo motiva a hacer eso? ¿Ya? ¿Por qué razón hizo esto? ¿Ya? Eso vamos a identificar, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a leer un extracto, de que también vamos a trabajar, de un texto, de un texto que se llama El árbol de María Luisa Bombal, una escritora chilena. ¿Ya? Y dice aquí, brígida, está hablando, ¿cierto? Una mujer, una mujer brígida. ¿Por qué te has casado conmigo? Le pregunta a ella, y Luis responde, ¿por qué tienes ojos de venadito? Asustado, contesta él, y la besaba. Entonces, si nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué razón Luis, cierto, se casó con brígida, a partir de este texto, yo puedo hacer una inferencia? Entonces, ¿por qué se casaron? ¿Cierto? Podríamos decir que se infiere que Luis siente cierta ternura y lástima por brígida al usar la expresión ojos de venadito asustado para referirse a él. Y como lo identificamos, ¿cierto? Que información textual encontramos en el texto, explícita, para poder identificar esta inferencia, lo identificamos a partir de lo dicho por el personaje, ¿cierto? Por lo que dijo, de este uso de estilo directo. A partir de eso, nosotros pudimos identificar la motivación de este personaje. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el estilo directo e indirecto? ¿El estilo directo e indirecto? ¿El estilo directo hacía como una razón como muy real, por así decirlo? De nuevo, lo mismo, la información explícita e implícita. El estilo directo es decir algo explícito. Por ejemplo, si estaba en el almuerzo y yo le digo, Agustín, me pasa la sal, usted, ¿cierto? Le acabo de decir algo y usted me va a pasar la sal por estilo directo. Obvio. Pero si yo dijera, uy, a la comida le falta sal, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero? Que quiere sal. Quiero sal, ¿cierto? Pero no lo digo de manera explícita, sino que digo implícitamente. Empiezo a decir como por debajo. Así como, como que se usa mucho las mamás lo usan mucho, dice así como, hoy le falta sal a esto, hoy como que está desabrido y no nos dicen, pásame la sal. Y a eso nos referimos con el estilo directo o el estilo indirecto. Luego tenemos este otro ejemplo que dice características de los personajes. Ya, así como, ¿cuáles son sus características de? Dice acá, inconscientemente él, Luis, se separaba de ella, brígida, para dormir. Y ella, inconscientemente, durante la noche entera, perseguía el hombro de su marido como una planta que alarga sus ramas en búsqueda de un clima propicio. Entonces, en esta escena, ¿qué podemos decir? Cierto, este matrimonio está durmiendo y como que el esposo como que se corre todo el rato, ¿cierto? para la orilla y la esposa va buscando al marido su hombre, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de que, si nos hiciéramos la pregunta a partir de este extracto, ya tenemos este extracto y yo les pregunto, ¿qué características de brígida podemos inferir a partir de la relación que ella tiene con Luis? ¿Qué podemos decir, cierto? Que una mujer carente de afecto necesita de protección, atención y de apego a la figura masculina de su marido. Todo esto podemos identificar a partir de este extracto de texto. Ya entonces, ¿cómo lo hicimos de nuevo? Información explícita utilizamos. Nosotros lo hicimos, esta conclusión, por ejemplo, yo la hice a partir de la descripción hecha de las acciones, identifiqué cuáles eran las acciones, qué hizo, qué hizo primero, qué hizo después, qué hizo subsiguiente, a partir de estas acciones, e interpreto una expresión figurada, es una interpretación, ¿cierto? Porque este texto utiliza la comparación, que es, perseguía el hombro de su marido como, ¿cierto? Una planta que alarga sus ramas en busca de un clima propicio. A partir de esta información, a partir de estas acciones y esta comparación, yo pude hacer esta diferencia. Y finalmente, si yo, ¿cómo identifico el conflicto en una narración? ¿Ya? Que fue lo que trabajamos igual la semana pasada, que eran los conflictos de los personajes, los problemas, ¿cuáles eran los problemas? ¿Se acuerdan que trabajamos los problemas y las soluciones? Dice acá, si yo pusiera este extracto y dice, brígida, y noche a noche dormitaba junto a su marido, sufriendo por rachas, pero cuando su dolor se condensaba hasta herirla con un puntazo, se escurría hasta el cuarto de vestir. Su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos se iban helando poco a poco sobre la estera. A partir de este extracto, si yo preguntara cuál es el conflicto que enfrenta la protagonista del cuento, yo podría decir que junto a su marido ella se siente infeliz, mientras que el contacto con el árbol le ofrece bienestar. Libera sus rabias y desdichas en contacto con este elemento de la naturaleza. Entonces, a partir solo de este extracto. No, tristeza. Tristeza, ¿cierto? Y dice, ¿cómo yo puedo identificar, cierto? A partir de que información explícita lo pudo hacer fue a través de la descripción que hace el narrador omnisciente de los sentimientos de Virgida cuando está con su marido y los sentimientos cuando está en el cuarto de vestir que está junto al comienzo. Así yo puedo identificar... ¿Ah? ¿Qué es la estera? ¿A dónde está? Al final de la inferencia. Ah, su fiebre de caía a medida que iba helando poco a poco sobre la estera. Busquémoslo en el diccionario. Ah, ya, pero se lo metí. Busquémoslo, busquémoslo. ¿Qué es la estera? ¿No será lo mismo que el estero? ¿Cierto? Como que uno hace la conexión del estero del agua. Entonces, entonces, ¿por qué dice que mientras a ver, espéreme, mientras yo asusroí contacto con este en la naturaleza? Ya, dice, espera no. Mientras que el contacto con el árbol. Ahí vamos a leer un extracto del árbol para que nos demos cuenta, ya. Estera es, dice que es un tejido grueso de esparto, junco o palma. Es como una bajada de cama. Es una estera. Para que lo utilicen después cuando su mamá le diga que tiene que barrar la bajada de cama en la alfombrita o que le dice sí, en la estera. Y ahora vamos, ahí vamos a ver un extracto del texto que estamos analizando que es el árbol, ya que María Luisa Bombale es una escritora chilena que ella utiliza personajes femeninos en su escritura. que fue poco habitual que el personaje principal de un texto fuera es femenino. Y se empieza a utilizar todo en este momento cuando estamos post-boom latinoamericanos. Ya cuando estamos hablando de la literatura latinoamericana. Y María Luisa Bombale hace algo muy especial que hace esta relación de la mujer con la naturaleza. Y ella siempre va haciendo estas comparaciones entre la mujer y la naturaleza. Ya, por eso existe como esta forma, esta narrativa que ella va usando. Ya, igual que María Luisa Bombale hace, escribe mucho en función a lo, ¿cómo podemos decir? Escribe mucho en torno a la sensualidad. Ya, y a lo sexual. Pero ella no lo dice de manera explícita, sino lo dice de manera implícita, y por eso utiliza la naturaleza. Fue la primera escritora, si quedó la patada, fue la primera escritora que ella empieza, ella describe en el árbol, en este mismo texto, una escena de sexo, pero lo hace a partir de la utilización de esta comparación con la naturaleza. Entonces, imagínense para la época, estamos hablando de María Luisa Bombal nace en 1910 y muere en 1980. Para la época, una mujer escritora que esté hablando sobre sexualidad y esté describiendo una escena de sexo abiertamente, pero lo hace a través de la naturaleza. Fue como uuuh, que ola embarrá. Toda la gente hablaba de ella. Hay una película igual de María Luisa Bombal que muestra la vida de ella. Que ella era una mujer muy intensa. 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 Sí, es que es como algo muy, no me refiero así como ahora a ese significado que le están dando ahora como a ser intenso. ¿Ya? Pero siempre es como que los artistas en realidad como que vivían su vida a concho. Todos los, todos sus sentimientos, todos lo evocaban a concho. Todos lo vivían así. Por eso tenemos tantos escritores, por ejemplo, y artistas que mueren jóvenes o que se suicidan, como que viven la vida, tienen otra forma de concebir la existencia. A eso me refiero con ser intenso. Ya. Entonces, hoy día vamos a aprender a cómo voy a, pucha, ¿cierto? Es difícil encontrar esta inferencia, ¿cierto? Es difícil encontrar estas pistas. ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Para poder identificar todas estas pistas que me están pidiendo porque igual es difícil. Entonces, aquí vamos a entregar este, ¿cierto? Este paso a paso este modelaje de la estrategia para poder inferir, ¿cierto? Estos van a ser los siguientes pasos. ¿Para qué? Para inferir la visión de la naturaleza americana que se plantea en un cuento latinoamericano modelo. Entonces, primero, ¿cierto? Debemos identificar que es muy importante que esto fue uno de los primeros errores que pasó en la prueba, fue identificar la habilidad de la pregunta. Es decir, yo primero veo, ¿cierto? Leo la pregunta que me están haciendo y pregunto qué me están preguntando y en función de eso voy a trabajar, ¿cierto? Voy a decir qué tengo que responder. Entonces, si me dicen aquí describir, yo describo. primero tengo que identificar eso. Luego, tengo que leer el texto. Tres, identificar cuál es el espacio natural descrito en el texto o en el relato. Voy identificando paso a paso y destacando, ¿cierto? Porque dijimos que de lo explícito vamos a sacar lo implícito. Empiezo a destacar dónde se localizan aquellas alusiones directas al espacio o al lugar, ¿cierto? Empiezo a destacar. Luego, paso cuatro, identifico qué es lo que dicen los personajes sobre este espacio natural. ¿Qué dicen? ¿Dónde se localizan estas expresiones? ¿Cierto? Y cinco, identifico cuáles son las acciones que realizan en este espacio natural. ¿Qué hacen los personajes dentro de este espacio? Y finalmente, digo, ¿qué siente el personaje cuando se relaciona con el espacio natural? Ya, entonces, la pregunta que tengo aquí que voy a trabajar es, ¿qué visión de la naturaleza se presenta en el cuento? Ah, ya, entonces, si digo, ¿qué visión de la naturaleza se presenta en el cuento? Esta pregunta me está pidiendo, ¿cierto? que yo infiera la visión de la naturaleza. ¿Cierto? Voy a inferir qué es la visión de la naturaleza. Entonces, tengo que buscar estas pistas y utilizar esta estrategia. Luego, cierto, paso dos, leer el texto completo, y aquí puse, cierto, María Elisa Bombal nace en 1910 y muere en 1980 una escritora chilena y su obra relativamente breve en extensión se centra en personajes femeninos y su mundo interno. ¿Ya? Es muy, se utiliza mucho el monólogo interior, ¿ya? Mucho qué es lo que piensa el personaje que también es una nueva metodología que utiliza la escritura, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ustedes van como a lo más antiguo, ese tipo de texto no se utiliza, antes no se usaba eso de de esto que pensaba el personaje, ¿ya? Solamente eran las acciones que realizaba, pero nunca se mostraba eso de qué era el monólogo interior, qué era lo que pienso conmigo mismo. Eso es una estrategia muy moderna, ¿ya? Se centra en personajes femeninos y su mundo interior, con lo cual escapan de la realidad. Destacó además por no vincularse a ninguna corriente de la época, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que el año pasado vimos el romanticismo? Ese es una corriente literaria. Pasó también el modernismo, el expresionismo, el impresionismo, muchas corrientes literarias a través de la historia, ¿ya? Pero María Luisa Bombal destacó, ¿cierto? Siempre por ser distinta, por no adecuarse a ninguna norma y menos a la de la artista. Ella no se iba a adecuar a nada. Y aquí tenemos, ¿cierto? Este extracto de este libro que se llama El árbol y lo voy a... Hice algo muy bueno, me grabé leyendo el texto y lo pude convertir. No, sí, pero ahora entiendo por qué se tranquiliza yo me decía por qué dónde apareció un árbol. ¿Por qué no aparecía dónde salió un árbol? Sí, pues no aparecía en el comienzo de... No. Lo que me dio tristeza fue el pobre hombre. ¿El hombre? ¿Por qué? Si él no la pescaba. Ah, broma. Yo tengo que leer la historia para entender. ¿Va a estar para la casa o va a leer el árbol? Me pasa. Me parece, me parece. Sí, que en la María Luisa más encima, como en la época uno tenía que saber casarse con alguien. O si no, uno se quedaba ahí bajo el tren y empezaban a hablar cosas. María Luisa igual vivía, tenía una vida relativamente acomodada. Y se casó, pero se casa con un pintor. Pero este pintor, ellos no se casaron enamorados. Él era homosexual. y solo se casa para guardar la apariencia. Y María Luisa fue mucho tiempo amante de él. Ya vamos con la lectura. Sus despertares. Ah, qué triste sus despertares. Pero era curioso. Apenas pasaba a su cuarto de vestir, su tristeza se disipaba como por encargo. Un oleaje bulle, bulle, muy lejano. Murmura como un mar de hojas. ¿Es Beethoven? No, es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir. Le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bien hechora. ¿Qué calor hacía siempre en el dormitorio por la mañana? Y qué luz cruda a quien cambia en el cuarto de vestir. Hasta la vista descansaba, se refrescaba. Las cretonas desvaidas, el árbol que desenvolvía sombras como de agua agitada y fría por las paredes, los espejos que doblaban el follaje y se ahuecaban en un bosque infinito y verde. Qué agradable era ese cuarto. Parecía un mundo sumido en un acuario. Cómo parloteaba ese inmenso gomero. Todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él. Era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que, desde un costado de la ciudad, se despeñaba directamente al río. Excelente. Ojito. Un despertares. Ah. Perdón, ¿qué me dices? No, 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 de que su voz ojo, ojo, audio del libro. Oye, oigan, si es mi voz. Sí, pero, 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 ya logró hacer esto para no leer 50 veces el mismo texto. Sí, lo logré. Ayer, puse ahí un convertidor de WhatsApp en MP3 y dije, oh, se puede. Y me puse ayer, le mandé 50 audios a mi hermana, porque se lo mando a ella. La profe de Curia América. Sí, y sobre todo, es que saben que después tengo primero medio y no lo hago porque tengo un poema nomás, es más cortito, pero después tengo que leer un extracto de una epopeya y son eternas. Y ya a las 12 ustedes comprenderán que ya no tengo ni voz. Pero que los alumnos la lean, pues. Ya, el próximo lunes va a leer el turno. No, mentira, después que la lea usted. Que siga grabándose. Dice, ¿cuál es el espacio natural descrito en el relato? Entonces, ¿qué es lo que me está describiendo el relato? ¿Cuál es el espacio natural? Se lo canice, ya, la idea es que destaquemos, ¿cierto? Y aquí está. Primero, ¿cierto? Un oleaje, buye, buye, muy lejano, muy mura, un mar de hojas. Es de todo, ¿ves? No. Entonces, ahí tenemos una descripción de un espacio natural. No quiere decir siempre que el espacio natural tenga que ver con que está adentro de un bosque o en el mar o en un río, ya, un espacio físico. Luego dice, cambio en el cuarto de vestir. Empieza, ¿cierto? A describir, ¿cierto? Cómo el cuarto de vestir, cómo caía la luz, sombra, el agua, hacer todas estas comparaciones. Y finalmente... ¿A qué se refiere cuando, cuando lo hago como, como, ¿cómo se dice? Que es trínsito independiente y que desde el costado de la ciudad despeñaba, ¿cómo se despeñaba? ¿Acá? Sí, no, 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 al final... Ah, dice, ¿cómo barloteaba ese inmenso gomero? Todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él. era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que desde un costado de la ciudad se despeñaba directamente al río. Pero no, pero no, vamos al contexto mismo, así como la información que nos está dando Agustín. Imagínese lo que está describiendo en estos momentos. Esto es como muy... la lectura de María Luisa Bombán y todo lo que ella escribe son como imágenes a partir de lo que nos está leyendo nosotros tenemos que imaginar. Entonces dice, ¿cómo barloteaba ese inmenso gomero? ¿Cómo hablaba ese gomero? ¿Un árbol, ¿cierto? ¿Ustedes habló de un gomero? No, yo no sé, profe. Es una plantita de interior que tiene la hojita bien grande. Ya está hablando y estamos hablando de un árbol, imagínense un árbol. Y dice que ¿cómo barloteaba los árboles a hablar? No. ¿Los árboles hablan? No, ¿cierto? Pero aquí dice ¿cómo barloteaba ese inmenso gomero? Ya, pero nosotros si le hablamos a las plantas. ¿Se puede se puede referir al sonido del árbol? Claro, el sonido del árbol dice, y todos los pajaritos del barrio venían a refugiarse en él. Todos los pajaritos venían, imagínense que usted está en su habitación y de su habitación de su ventana ve un enorme árbol gigante que todos los pajaritos vienen a estar con él. Y uno se puede imaginar que a lo mejor los pajaritos le están hablando. Era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente, es decir, que va hacia abajo, ¿cierto? que desde un costado de la ciudad se despeñaba directamente al río. Era el único árbol que también caía un poco al río. Eso es como la idea que ustedes se vayan imaginando. Entonces, podríamos decir que en un cuarto, ¿cierto? Es un cuarto de vestir que está junto a un gomero que está en una calle que llega a un río, ¿cierto? Eso lo podemos identificar. Dice que el árbol de hojas verdes bullen como un mar de hojas. Yo tengo que arriba salida. El gomero da sombra, lo que es comparado con agua agitada y fría. El árbol llega a los pájaros del barrio a refugiarse. Utiliza muchas metáforas de este texto. Cuatro dice, ¿qué dice o piensa el personaje acerca de este espacio natural? ¿Qué dice el personaje? ¿Qué piensa de él? Dice, y que luz cruda aquí en cambio en el cuarto de vestir hasta la vista descansada. Ella hace opiniones sobre este lugar natural. Qué agradable era este cuarto. Parecía un mundo sumido en un acuario. ¿Ya? Aquí podemos decir que a través del estilo indirecto libre, ¿cierto? Se expresa que el cuarto de vestir que está en contacto con la naturaleza es un lugar fresco donde la vista descansa que es un lugar agradable. Y cinco dice, ¿qué acciones realiza el personaje en este espacio natural? ¿Cierto? Bastaba entrar para que se sintiese. Ella entra. ¿Cierto? La protagonista le bastaba entrar al lugar para sentirse bien, confortada. Y seis dice, ¿qué siente el personaje cuando se relaciona con este espacio natural? ¿Qué siente? Y aquí dice, siente que es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir. Le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bien hechora. Es decir, a la protagonista le bastaba entrar en el lugar para sentirse bien, ¿cierto? Confortado. Sí. Y finalmente, dice, ¿qué visión, si pudiéramos responder la pregunta que nos hicimos al principio, ¿qué visión de la naturaleza se presenta en el cuento? La naturaleza se presenta en el relato como un espacio de bienestar, de libertad, de encuentro con los sentimientos que permite escapar de las desdichas de la vida cotidiana. Esto es complicado, ¿vieron? Como toda esta inferencia, yo siento que igual como que uno cae de espalda a partir de que de algo tan corto, tan pequeño, uno puede encontrar tanta información, uno puede identificar tantas cosas, por eso es importante que hagan esta actividad para que vayan trabajando sobre la inferencia. Esa conclusión, para llegar a esa conclusión tienes que hacer un análisis. Claro, para eso, eso es lo que nos falta, falta trabajar la inferencia. ¿Qué van a tener que hacer ustedes para trabajar esta inferencia? Van a tener que leer un texto que se llama El hombre muerto de Horacio Quiroga, ¿ya? Y van a responder las siguientes preguntas. ¿En qué lugar transcurre la historia? Descríbalo detalladamente. Descríbalo detalladamente. Detalladamente. ¿Cuál es el acontecimiento que desencadena el conflicto de la historia? Después de describir el lugar, luego tengo que identificar, primero tengo que identificar el conflicto, ¿cierto? ¿Qué le pasa a los personajes? Y de ahí yo tengo que identificar qué es lo que pasó antes para que desencadenara este conflicto. Tres, al inicio del primer párrafo, ¿cómo se siente el protagonista de la historia frente al espacio natural en el que se encuentra? ¿Cómo se siente a medida que avanza en el relato? Es decir, esta pregunta me está diciendo que primero identifico en el primer párrafo cómo se siente el personaje y después tengo que mencionar cómo evoluciona el personaje, ¿cierto? Este protagonista mientras va avanzando. La historia. Después dice cuatro, cuatro, ¿qué dice o piensa el protagonista durante el transcurso de la historia? Y cinco, ¿cuál es la visión del espacio natural que se desprende de la historia ley? ¿Ya? Yo lo subí ya, está arriba en Classroom y está subido en formato de guía, ¿ya? Porque como es un texto que no está en el libro, ¿ya? está así como en formato guía, ¿ya? Si ustedes responden las preguntas y recuerden utilizar los pasos vistos, fijarse en lo que yo les acabo de enseñar, ¿ya? Para que trabajemos la inferencia. Y importante, la próxima lectura, la próxima evaluación va a ser el viernes 7 de mayo que vamos a trabajar el libro como agua para chocolate de Laura Esquivel, ¿ya? Y recuerden trabajar y fijarse en este texto la inferencia, porque ahora sí que se viene fuerte la inferencia con este libro, ¿ya? Uy. Ya, pero yo creo que cuando trabaje más la inferencia voy a poner el texto mismo, ¿ya? Y lo mismo que trabajamos cuando di el ejemplo. ¿Hace un momento? Sí, lo mismo que hicimos con la prueba también anterior, ¿se acuerdan? Pongo un extracto del texto y de ese voy a hacer las preguntas de inferencia y luego hago como conocimiento general del libro. Ah, sí, sí, sí. Es casi lo mismo. Sí, pues ahí trabajamos fuerte y la inferencia de nuevo. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Entonces la inferencia es como ver lo que está pasando en el texto. Claro, encontrar esta información de lo que sucede, pero a través de lo que dicen los personajes de estas acciones de estas acciones, pero yo infiero, ¿ya? Es pasarse mil rollos, eso es. Aquí los que se pasan mil rollos van a poder identificar todas estas cosas, ¿ya? Así cuando me dice el polola así como, hola polola, no, es que no tengo, no, no puedo ir. Y uno empieza ahí a, ahí uniendo ahí todos los cabos sueltos, ¿ya? Esa es la idea que vamos a hacer para que trabajen la inferencia y después sean bien rollentos todos. Mil películas por segundo. Ya, ¿alguna pregunta, duda, consulta? No, profe. No, ya, dígame Martín. Tengo dos correos en Classroom. ¿Me elimina uno? Oh, ya, ¿y cuál elimino? Mándeme, escríbame los correos ahí. No, profe, es sobre Classroom, sobre una nueva materia. Gracias.